Un agradecimiento a toda la gente, socios que participaron, en alguna cantidad de socios, y bueno, se presentó en una sola lista, no hubo otra lista, así que bueno, en consideración de toda la tembleísta, fue aceptada la problemática y bueno, se armó la nueva comisión, mejor dicho, algunos que estábamos y otros que se agregaron a la lista, ¿no? Bien, ¿cómo quedó lo que hace por lo menos a la cabeza? Sabemos que los cargos subsiguientes, después se le da el orden de los lugares que van a ocupar, ¿no? En nombre y nombre de las personas. Sí, o sea, anoche, bueno, sigue como estábamos con la comisión anterior, como presidente sigo yo, Osvaldo Oliva como vicepresidente, y después doy el listado que después vamos a hacer un ordenamiento de los cargos que va a tener en la semana que viene, en la cual figura Juan Gabriel Brunetta, Matías Fantino, Carlos Estrada, Néstor Daniel Fantino, Mónica Aldonza, Alberto Pascual Fantino, Néstor Pérez, Darío Oliva, Néstor Correa, Can Claudio Vilche, Liliana Pardo, Juan Carlos Moreno, Walter Hauser, Bruno Mauro, Marco Tovare, y Vilna Mestica. Esa es la lista completa de los 18 integrantes con los revisores de cuentas, y, bueno, vamos esta semana a definir los cargos como corresponde. ¿Y tuvo participación de los asociados o seguimos con la misma falencia de que va muy poca gente a las asambleas? No, no, gracias a Dios hubo una buena cantidad de asociados, pero todo muy tranquilo, todo muy en orden, pero por ahí con el horario correspondiente como marca no el estatuto, de todas las 9 hasta las 21 a las 22 horas, que son esas horas que tenemos que tener tolerancia, y, bueno, no se presentó ninguna otra alternativa, de alguna otra lista, y, bueno, se trató con todos los asambleístas, y todo se decidió de que, con la idea que siguiera esta comisión, o esta lista que se había presentado, lo que sí siempre cuesta mucho, juntar gente, y, bueno, pero gracias a Dios tuvimos la posibilidad, tal así que quedaron gente que tenía ganas de trabajar y participar en la lista afuera, pero sabemos que mucha gente de esa, si o si trabaja dentro de lo mismo, ¿no? Así que, bueno, conforme, y, bueno, tratando de ver si podemos seguir adelante con la combinación del Cervantes, y algunas áreas deportivas, que por ahí tenemos que corregir alguna cosita, pero, bueno, todo bien, y con la expectativa de, bueno, de cumplir una función como corresponde. ¡Gracias!